Buenas, vamos a hacer una previa de The All Kings Ground, juego que saldrá en campaña de Kickstarter el día 24 de noviembre. Este juego está publicado por una editorial independiente que se llama Eire Idol Games, ¿vale? Tiene el mismo autor e ilustrador y es un juego que se juega de 1 a 4 con un modo solitario que prácticamente es un juego en sí mismo, ¿vale? La versión en español de este juego la va a traer Delirium Games y a lo largo de la campaña vamos a hacer una partida en solitario que volveré a subir al canal de YouTube como esta y podréis ver un poco el funcionamiento del juego en general. No sé si vamos a hacer una partida en multijugador, pero creo que con lo que os voy a enseñar hoy del multijugador vais a entender bastante cómo funciona el juego, ¿vale? Lo que os digo, es un juego de cartas con una interacción alta, con cierta simetría en el que cada una de las funciones funciona de una manera un poco distinta. No vamos a profundizar del todo cómo funcionan las funciones, me interesa más que entendáis cómo funciona el juego de principio a fin, ¿vale? Dejo la caja a un lado y estáos atentos a la campaña de Kickstarter. Tenemos dos manuales, ¿vale? Y una hoja de referencia, ¿vale? Hoja de referencia que nos va a poner, muy importante, de hecho mirad la puedo enseñar por aquí que yo creo que ya podéis ver parte del juego y de lo que tenemos a la vista. Tenemos esta hoja de referencia que tenemos una hoja de referencia para las palabras clave, las keywords muy importantes que las vamos a repasar luego. Sandrita, no sé si me estás escuchando, pero tengo un gato que parece que lo están torturando y la secuencia de ronda de multijugador, ¿vale? Con esto va a ser más que suficiente para entender cómo funciona el juego. Una vez que sepáis cómo funciona con tener esto en la mano, vais a entender perfectamente cómo funciona. Y tenemos dos manuales, un manual dedicado al modo solitario, otro manual dedicado a las reglas completas del juego. Es importante que, a pesar de que el funcionamiento del modo solitario y el funcionamiento del modo multijugador son distintos, necesitáis entender cómo funciona el modo multijugador para poder manejar esto, ¿vale? Así que, sin más. Vamos y os explico un poco de qué va esto. No me voy a meter mucho en el lore, pero os voy a explicar cuál es el funcionamiento. The Old Kings Crown es un juego básicamente de gestión de mano, de lucha por distintos territorios, que se va a jugar a lo largo de cuatro años y a lo largo de estos... No, a lo largo de un número de años indefinidos, en búsqueda de ser la persona que consiga los puntos de victoria necesarios. Puntos de victoria, prestigio, monedas, como lo queráis llamar, ¿vale? Dependiendo del número de jugadores que haya en la mesa, la partida se va a romper a un número de puntos y ese número de puntos no se decidirá hasta el final del año. Pase lo que pase y aunque lleguemos a los puntos antes del final del año, vamos a jugar todas las fases. Y todas las fases están divididas en estaciones, ¿vale? Siempre vamos a partir de dos cartas iniciales, nuestro líder y un joker. Y además de eso, tendremos un número de cartas que ahora os voy a enseñar que tienen distintos valores, ¿vale? Vamos a explicar un poco cuál es el funcionamiento, fase por fase, y entenderéis un poco todo lo que tiene que ver con el juego, ¿vale? Vamos a... lo primero empezar por aquí, porque tenéis que verlo todo, ¿vale? ¿Qué tenemos alrededor de...? Buenas tardes, me llama muchísimo este juego. ¿Crees que es bueno a dos, aunque sea simétrico? Creo que es bueno a cualquier número. Bueno, creo que hay una facción, mi punto de vista es que hay una facción que a dos pierde fuelle. Una de las cuatro facciones, una de las facciones para mí a dos pierde fuelle. Pero es muy interesante a dos. Yo lo he jugado a dos, lo he jugado a tres, lo he jugado a cuatro. Y siempre ocurre algo muy interesante, que es que el final es muy ajustado. Y cuando terminemos de hablar de cómo funciona el juego en general, os explicaré el por qué, desde mi punto de vista de que todo sea tan ajustado en este juego y parezca estar tan medido, ¿vale? Tiene su lógica, tiene su lógica. Vale, pues os explico qué es lo que tenemos. Dejo a un lado aquí los manuales para que no nos confundan. También tenemos las tres zonas en conflicto, ¿no? Tendremos la primera zona que es las Highlands. Mirad esta zona como si fuese una línea completa, que es esta línea de aquí al completo. La segunda zona, si hago así, hubiera sido útil. Voy a ver si lo subo. No, sí, se ve perfecto. Mirad todo esto como si fuera una línea de disputa, ¿vale? Estos son las Highlands, estos son el Plató, estos son las Lowlands, ¿vale? Estas son las tres zonas de combate, tres zonas de enfrentamiento, ¿vale? En la parte de arriba vais a ver lo siguiente. Vais a ver la corte, el track de orden de turno y los Sentry o zonas de aventura de cada una de las facciones. He desplegado una partida a dos porque una está preparada para el bot, para que os lo explique luego cómo funciona el bot, ¿vale? Y tiene algunos pequeños cambios, pero generalmente va a haber una zona de aventuras y misiones para cada una de las facciones. Si jugásemos a cuatro, va a haber cuatro aquí arriba, ¿vale? Estas zonas tienen unas cartas especiales que si cumplimos algunas quests, nos las vamos a llevar y las vamos a integrar en nuestros mazos, ¿vale? Luego, en la parte de abajo... En la... ¡Oh, perdona! En la parte de abajo, justo aquí, que está un poco tapado por el chat, tenemos The Great Road, ¿vale? En The Great Road vamos a conseguir cartas de reino que van a mejorar nuestro reino o le van a dar habilidades pasivas, ¿vale? Y luego tendremos... Aquí tenemos desplegadas dos facciones. Mi facción está desplegada de una manera normal, la facción azul que está desplegada como si fuera a jugar el bot. Aún así, tengo las cartas de la facción azul aquí para que entendáis un poco cuál es el funcionamiento o cuáles serían los cambios o cómo funciona el juego cuando jugamos a modo multijugador, ¿vale? Porque seguramente vamos a hacer una simulación de alguna ronda. Vamos con... Aquí está, los dos tableros. Aquí tenéis mi tablero y os voy a explicar qué es lo que tenéis en el tablero, ¿vale? Tenemos el número de cartas que vamos a tener en la mano, en este caso seis. ¿Puede crecer o decrecer? Explico el por qué. Este juego es un juego en el que tenemos unas cuantas cartas, más dos iniciales. De las dos iniciales, una de ellas va a ser el líder y empezaremos eligiendo cuatro cartas al azar, ¿vale? De nuestro mazo que formarán parte de nuestra mano, ¿vale? A medida que avanza la partida, irán yendo cartas a descarte, ¿vale? Y en el momento en el que todas las cartas que hayan ido a descarte regresen, ¿vale? Y volvamos a hacer lo típico de ciclar mazo que ocurre en todos los juegos de construcción de mazo o en muchos juegos de cartas, lo que ocurre es que vamos a ganar algo que se llama como agotamiento, desgaste... Podemos traducirlo de muchas maneras y nuestra mano máxima va a bajar un punto. Y eso quiere decir que cuantas más veces vuelva nuestro descarte a nuestro mazo, menos pool de cartas vamos a tener para utilizar en cada una de las rondas. En este caso vamos a rescatar las cartas con las que tendríamos que empezar, que van a ser estas y estas cuatro al azar, ¿vale? Y ya está, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Tenemos el heraldo, que ahora os explicaré para qué sirve. Este es nuestro marcador, la manera de marcar el interés que tenemos por cada una de las provincias a las que vamos a atacar, ¿vale? No hay ningún tipo de asimetría en el heraldo, ¿vale? Tenemos las compañías, piezas de madera que vamos a utilizar para sumar fuerza a distintas zonas del tablero que nos interesen especialmente, ¿vale? Tenemos un espacio aquí con una habilidad asimétrica que llega a conseguir vencer en un sitio de combate. Nos iremos trayendo este token que luego os enseñaré cómo funciona. Y si os fijáis, este token tiene un 3 y una habilidad que se activa en un momento dado. Cada vez que activemos esta habilidad y mientras que nadie nos lo robe, pasaremos del 3 al 2, del 2 al 1. Y si nadie nos lo ha robado cuando gastemos el 1, este marcador volverá al tablero, ¿vale? Si en algún momento nos lo roban, pues ya no podremos hacer nada. Y además tenemos aquí, que yo creo, a ver si tengo algo más cercano, ahí está, perfecto. Tenemos aquí las técnicas, ¿vale? Las tácticas. Las tácticas son habilidades que podemos utilizar una o varias veces durante la partida. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, la escuela de las tormentas, que es esta habilidad de aquí, que nos dice que en primavera vamos a sumar 2 de fuerza al primer combate que haya en esa región, ¿vale? En esta ronda, ¿vale? Lo vamos a utilizar, le vamos a dar la vuelta. Y si os fijáis, tiene como un texto aquí que dice que hacemos lo mismo, pero nos dará 4 de fuerza. En el momento en el que hayamos gastado esta parte y esta parte, esto se va fuera, no lo podemos utilizar más durante la partida. ¿Vale? Hay dos tipos de tácticas. Las otras tácticas son como esta, ¿vale? Que si os fijáis, tiene una habilidad, que es lo mismo, se activa en verano y hace cierta cosa, ¿vale? Pero cuando le damos la vuelta, nos pone posibilidad de reactivar, ¿vale? Cada una de las facciones reactiva de una manera simétrica, que es aportando quest, y asimétrica, que es en primavera haciendo cosas, ¿vale? Esta, en concreto, lo que hace es que se quita compañías, ¿vale? Para reactivar estas habilidades, ¿vale? A ver un momento, a ver un momento, ¿cuál estamos liando? ¿Qué puñetas está pasando? Missy, tienes que jugar una partida entera, si no, Pablo, no pondrá tu partida en la campaña. Bueno, sí, sí, jugaremos una partida entera, sí. Te dará que juguemos una partida. Yo prefiero casi que Pablo anuncie... Nosotros hacemos streaming, entonces yo prefiero que Pablo, durante la campaña, anuncie que se va a jugar una partida en español, para toda la gente que esté interesada, que se pase a ver la partida, ¿sabes? Que cualquier otra cosa, ¿vale? Vale, ahí está. Hay un tema que supongo que todos sabréis, que estamos hablando de un prototipo. Esto está demasiado ajustado y están muy apretadas, ¿vale? Supongo que cuando Pablo haga la versión final, habrá un poco más de holgura, que vendrá bien para que no se escapen, ¿vale? Sabed que todo esto son tableros de doble capa, ¿vale? Y esto es lo que vamos a encontrar en nuestro tablero personal, al margen de las cartas. Con respecto a las cartas, es muy sencillo. Las cartas tienen valores de 0 a X. Normalmente, aquí está. De 0 a X. Normalmente, 10, 6, 7, ¿vale? Y cada una de ellas puede tener habilidades que ahora hablaremos de ellas, ¿vale? Mientras que hablamos del flujo del juego. Pues más o menos con esto, que ya tenemos todo explicado, os puedo explicar cómo funciona una partida. Vamos a tomar directamente la hoja de referencia, y así no se me pasa nada, y os explico, ¿vale? Entonces, empezamos. Primero de todo. Bien. Empezamos por el principio del año. Al principio del año, lo que va a ocurrir es que en el primer año vamos a pasar esa primera fase. Nos da igual, ¿vale? Porque va a ser la fase en la que vamos a robar cartas. Ya tenemos las cartas de principio de partida. Pasamos directamente a primavera, ¿vale? ¿Qué hacemos en primavera? Poner heraldos. ¿Qué quiere decir poner heraldos? En orden de turno, vamos a suponer que yo tengo... Como está esto aquí, el azul es el primero, así que yo tendré estos tres marcadores. Luego os explicaré de qué me sirven, ¿vale? Él será el primero, ¿vale? Y él va a colocar su heraldo en una posición. No estamos jugando contra el bot. Estamos jugando contra un jugador simulado, ¿vale? Poner el heraldo quiere decir que marcas interés en un sitio. Y lo que va a hacer es que ese lugar, al margen de los puntos de victoria que te da, te va a dar un punto más. Porque esté tu heraldo. Si lo ganas. No te dará nada. Pero además, si otra persona se mete con su heraldo donde ya hay otro, van a ocurrir dos cosas. La primera de todas, vamos a ponerlo un poquito más cerca, la primera de todas es que el que gane se va a llevar uno más por tener el heraldo. El que pierda, si está en un sitio donde hay otro heraldo, va a perder uno de sus puntos de victoria porque el otro se lo roba. Supongamos, él va primero, se mete aquí, yo voy segundo, voy por detrás en puntos y quiero ganar más puntos y sé que voy a poder ganar ese combate. Me meto aquí con el heraldo y el castillo me va a dar un punto más su habilidad que luego la repasamos. Y además de eso, va a ocurrir lo siguiente. Me voy a llevar un punto más, dos puntos, y le voy a robar un punto al azul. Y si hubiera otro heraldo más, le robaría otro punto a otro heraldo. Y del último te da la ventaja, y ya aprovecho para deciros lo de tener una mecánica de catch-up que es muy natural. ¿A qué me refiero con una mecánica de catch-up? La típica mecánica que favorece un poquito al que va por detrás. Y ir por detrás en este juego tiene ciertas ventajas estratégicas muy importantes. Todos los juegos de mayorías tienen ventajas estratégicas de este tipo, pero este, especialmente porque vas a tomar varias decisiones que son muy interesantes cuando juegas en último. Además de colocar el heraldo en primavera, vamos a poder hacer cualquier acción que se juegue en primavera. ¿Qué es cualquier acción que se juegue en primavera? Bueno, pues, ejemplos. La escuela de las tormentas, ¿os acordáis que os la enseñé antes? Esta habilidad de aquí, a ver dónde la tengo, aquí. Esta habilidad de aquí, se activa en primavera. Si tuviera este marcador, se activa en primavera. Si hubiera pillado una de las cartas de reino y la tuviera en mi tablero, se activa en primavera. Este es el momento en el que vamos a hacer las activaciones de primavera al margen de colocar los heraldos, ¿vale? Ya está. Pasado primavera. Importante también que sepáis que... Vamos a hacer así, perdonad. Importante también que sepáis que cuando se hace esta sección, se juega completo el turno. Primer jugador hará colocación y todas sus acciones. Segundo, colocación y todas sus acciones. Tercero, colocación y todas sus acciones. Lo cual te deja ver qué es lo que va a hacer cada uno del resto de tus contendientes, ¿no? Vale, luego, llegamos a verano. En verano, lo que vamos a hacer es colocar cartas, ¿vale? ¿Cómo se colocan cartas? Pues es muy sencillo. ¿Os acordáis que muchas veces durante estos últimos días comentaba que el juego se parecía un poco a Battleline, ¿no? También un poco a Docs of War. Pues tiene como ese tema en el que vamos a luchar por cada una de las líneas que tenemos en el tablero con nuestro poder. Ponemos más poder, hacemos más cosas. Voy a hacer una colocación así con lo que tengo para poder explicar un poco cómo funcionarán cada una de las posiciones. Pero voy a utilizar también las cartas del azul, no las del bot, sino las cartas del azul. Voy a robar las necesarias, ¿vale? Voy a utilizar las cartas del azul para que coloque antes. En verano lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar una por una. Vamos a colocar el azul de este lado, ¿vale? Y boca abajo, cartas, el plató. Vamos a colocar esta carta aquí. Vamos a colocar esta carta aquí. Y vamos a colocar esta carta aquí abajo, ¿vale? Porque también puedes entrar en disputa por el Great Road, abajo, ¿vale? Y este sería el turno del azul. Además de eso, el azul puede poner, si quiere, podría poner, si quiere, compañías en una zona a la que quiera apoyar. Vamos a dejar esto así, que me interesa, ¿vale? Vamos a dejar esto así. Así que, bueno, este sería el turno. Y no quiero hacer ninguna otra acción, no quiero hacer ninguna otra acción de verano, ¿vale? Ahora, muchas gracias por seguirnos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer nuestra propia colocación. Me interesa, para que entendáis la explicación y para que hablemos de diversas partes estratégicas, me va a interesar utilizar esta carta de aquí y no tener otras que tengo, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a colocar, voy a colocar, vamos a colocar esta aquí, vamos a colocar esta aquí y vamos a colocar y mira, me interesaba colocar esta aquí y una aquí abajo, ¿vale? Ya está. Y vamos a entrar en disputa por algo, sí, vamos a entrar en disputa aquí con dos compañías, ¿vale? Ahí tendremos hecho el turno de verano. Lo mismo, en orden y a esto podremos añadir cualquier acción de verano. Ejemplo, aquí tenemos el ambush que es una acción de verano. De hecho, vamos a ejecutarla. ¿Por qué no? Voy a hacer que un oponente, ¿vale? Cambie las posiciones de dos de sus cartas, ¿vale? ¿Cuál es el resultado de eso? El resultado de eso es siguiente. Voy a cambiar esta carta de aquí por esta carta de aquí. Luego vamos a ver qué es lo que hubiera pasado en el escenario, en el caso de que no las hubiera decidido cambiar, ¿vale? A ver, Anarbalis, sé que has comentado algo. Un punto por el castillo y dos por los heraldos. Exactamente, sí, pero sería un punto por el castillo y dos por los heraldos, pero uno de los puntos viene del heraldo del contrario. O sea, que es casi como ganar un punto extra porque es un punto que le robas al otro, ¿vale? Terminamos verano, ¿vale? Ya hemos hecho todas las acciones de verano, ya hemos hecho todas las colocaciones de cartas y ahora pasamos al otro. En el otoño lo primero que ocurre es que la persona que va la última va a colocar o posicionar los Resolution Markers. ¿Qué es esto? Esto decide el orden del combate, ¿vale? Y como yo decido el orden del combate voy a decidir uno, voy a decidir dos y voy a decir mira, tres, me gusta y voy a decidir dos. Y este va a ser el orden en el que vamos vamos a resolver los combates, ¿vale? Y eso lo decide siempre el que va al último. Recordamos, ventaja para el último por elegir colocarse donde le apetece que estén los heraldos de los demás, ventaja para el último porque resuelve el orden del combate, cosa que es muy importante, ¿vale? Después vamos a resolver los combates, ¿vale? Y vamos a ir en el orden que toca. Primera región. Vamos a acercar mira, lo tengo en los... Aquí, ¿vale? Tenemos un bicho con fuerza cero, ¿vale? Pero tiene poderes, ¿vale? El primer poder que tiene es Booster que lo que va a hacer es que da fuerza aquí que son tres de fuerza. Así que vamos a ponerle tres de fuerza que creo que deberíamos tenerlo de alguna manera. Como no ponen nada vamos a poner tres de fuerza aquí, ¿vale? Ponemos estos tres tokens. Hay algunos tokens que vienen con numeritos si no me equivoco en algunos casos, ¿vale? Tres de fuerza aquí para que nos sirva como recordatorio, ¿vale? Después le doy la vuelta aquí, ¿vale? ¿Qué tengo aquí? Vale, pues yo tengo un asesino, ¿vale? Y el asesino es la habilidad que tiene es que es vulnerable a los escudos, aquí no hay escudo, o sea que no me pasa nada. Si hubiera un escudo el asesino muere, ¿vale? Y tiene Eliminate X. ¿Qué quiere decir Eliminate X? Quiere decir que eliges un tipo de personaje que esté en tu misma línea y te lo cargas, excepto que sea invulnerable, ta, ta, ta. Voy a elegir este y este personaje fuera de aquí. Como está fuera, ya no hay bolster, ¿vale? Importantísimo, ¿vale? Solamente dan el bonificador si están ahí, ¿vale? Ahora os voy a enseñar resolviendo el 3 qué es lo que hubiera pasado si los dejo en el mismo sitio, ¿vale? Resolvemos este, yo gano, como yo gano, me voy aquí, estamos en primera ronda, él no tiene puntos que le pueda robar, ¿vale? Yo gano uno más, ganaría dos puntos por esto de aquí, ¿vale? Y me da la posibilidad de elegir ganar aquí o ganar aquí, como he elegido aquí, puedo mover una carta con autoridad a la corte. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si tengo alguna carta con autoridad, ¿vale? De hecho, lo he hecho mal, debería tener esta carta con autoridad aquí y haber puesto esta otra boca abajo, ¿vale? La pondré aquí y esto me va a dar puntos todas las primaveras, mientras yo tenga control del trono, me dará puntos todas las primaveras, ¿vale? Tener una carta ahí. Como me quitan, alguien viene al castillo o me gana la posición, me quitan de ahí, ¿vale? Primera resuelta. Segunda, le doy la vuelta a esta, diez puntos, ¿vale? Le doy la vuelta a esta, siete puntos, además es diez y uno once, ¿vale? Puede activar cualquiera de estas dos, las habilidades que hay aquí es poner hasta tres cartas en cualquier orden en el final de tu Draupiller, ¿vale? Estas cartas deberían estar reveladas o ser parte de tu mano, vamos a suponer que a él no le gustan sus cartas, las pondrá en la parte de abajo del robo, ¿vale? En vez de pasarlas a descarte y hará que robe más cuando le toque jugar, ¿vale? Y además ganará un punto de victoria que se lo va a llevar, ¿vale? Ya está. Este ya está y este ya está y ahora me falta el último y en el último le doy la vuelta aquí y le doy la vuelta aquí, ¿vale? Que voy a ganarlo yo, ¿vale? Que tengo aquí mi líder, ¿vale? Este tiene quest, pero si os fijáis tiene escudo. ¿Dónde lo había puesto el enemigo? Lo había puesto en la parte de arriba. Si yo no hago el cambio aquí, ¿vale? Este bicho hubiera muerto y ya no lo tengo durante el resto de la partida y encima él me hubiera ganado con solo uno de fuerza. Como lo he movido, en un principio va a perder aquí, ¿vale? Y yo voy a ganar. Voy a elegir esto de aquí que no me va a dar puntos si me llevo al colaborador. Voy a poner el colaborador aquí y así voy a poder activar una habilidad, ¿vale? Asimétrica en cada una de las rondas durante primavera, ¿vale? Es mi habilidad especial que hace algo especial que ya os contaré qué es lo que pasa, ¿vale? Con eso ya están resueltas todas las regiones, ¿vale? Vamos a salir de otoño y pasamos a invierno. En invierno resolvemos The Great Road. Lo mismo, le doy la vuelta a esta carta que os lo voy a enseñar aquí que lo tenéis, es fuerza 9, le doy la vuelta a esta carta, es fuerza 2, este elige primero, este elige segundo, ¿vale? Cuando nos llevamos una carta del Great Road nos va a dar una habilidad, ¿vale? No voy a mirar qué habilidad me da, pero supongamos que me quiero quedar esta carta que se llama Splendid War que dice que en primavera gano un punto de victoria si tengo el colaborador, me viene perfecto, ¿vale? Además, adicionalmente, tu colaborador no rota cuando lo usas, ¿qué quiere decir? que este desgaste que os he comentado antes que tenías, ¿vale? ¿Recordáis que esto empezaba en valor 3 y iba bajando? Pues ya no lo tienes, ¿vale? Entonces, la quedo aquí, ¿vale? Pero ocurre una cosa muy interesante, cuando yo me quedo una carta de estas, cuando yo me quedo una carta de estas, vamos, muchísimas gracias por esa ride, gracias a todos y todas, espero que disfrutéis del contenido, estamos hablando de The Old King's Crown, cuando yo me quedo una carta de estas, la carta con la que que ha pujado para que me la lleve, la tengo que meter aquí debajo y este bicho de fuerza 9 va a ser el guardián de mi carta, ¿vale? Porque si imaginaos que aquí en vez de fuerza 2 él tuviera una fuerza mayor, ¿vale? Vamos a suponer que tuviera la de fuerza 10, por ejemplo, ¿vale? que lo hubiera utilizado aquí y aquí hubiera utilizado, mira, tengo aquí una de vamos a suponer que hubiera utilizado la de fuerza 11, ¿vale? en turnos posteriores porque esta se hubiera resuelto antes, en turnos posteriores él resuelve una fuerza mayor que la mía, él puede elegir entre quedarse cualquiera de las habilidades de aquí o quitarme este tipo de aquí, mandármelo a descarte y quedarse con mi carta de reino, ¿vale? en este caso como ha utilizado una carta más pequeña lo que va a hacer es llevarse la carta en cuestión que la va a poner en su tablero personal y la va a proteger con una carta de fuerza 2 que evidentemente no es una carta que proteja demasiado pero ya tendremos que ir a por ella o que nos interese a lo mejor es mejor meter menos fuerza porque tendremos más fuerza para meternos en los combates, ¿vale? ya está aparte de esto se juegan acciones de invierno ¿qué acciones de invierno? habrá cartas de reino que te darán acciones de invierno habrá tácticas que te darán acciones de invierno habrán pues eso diversas cosas, ¿no? que suponen ser acciones de invierno y entre otras cosas además de eso hay unas cartas que son estas de aquí mira, ya aprovecho y os enseño otro keyword que son las cartas de deploy ¿vale? las cartas de deploy tienen este símbolo que estáis viendo aquí ¿vale? y lo que hace una carta de deploy es que si en invierno la tenemos en la mano la colocaremos en una región así ¿vale? y esa carta cada vez que nosotros vayamos a tener un combate podemos elegir activarla y que sume su fuerza o no va a continuar ahí como metiendo miedo ¿no? una manera de decir cómo funcionan las cosas ¿vale? ahora pasamos al final de año el final de año quitamos los heraldos ¿vale? ¿verdad? vuelven a su sitio quitamos las compañías las compañías no vuelven a su sitio sino que se van a una zona en la que están gastadas ¿vale? podemos descartar las cartas las cartas reveladas que haya y ojo en este momento podemos elegir retirar cartas por ejemplo el azul podría elegir retirar esta carta para siempre y mandarla aquí para recuperar una de las compañías que ha gastado y devolverlas a su tablero personal ¿vale? después todas las cartas irán a su propio a su propio descarte pero los dos líderes tienen algo que se llama leal ¿vale? la habilidad leal lo que te hace es que si a la hora de retirarlas de aquí siguen vivas ¿vale? no irán al descarte sino que irán a la mano ¿vale? este irá a la mano del azul este irá a mi mano todas estas irán a descarte ¿vale? yo tendré una mano de tres ¿vale? y ya habremos mirado si hay algún ganador ganador que va a ser con 15 o 20 puntos de victoria y ambos han superado el que tenga más de los dos ¿vale? con 15 o 20 puntos de victoria dependiendo del número de jugadores ¿vale? ¿y esto se ha cumplido? no jugamos otro año ¿y esto no se ha cumplido? jugaremos otro año ¿cómo empezamos el siguiente año? miramos cuántas cartas podemos robar ¿vale? cuántas nuestra mano que va a ser 6 tengo 3 meto 1 2 3 comprobamos quién va el primero y quién va el segundo ahora como yo tengo más puntos de victoria he conseguido más puntos de victoria yo iré el primero ¿vale? con lo cual los tres tokens de orden de batalla se los doy al que va el segundo ¿vale? ping pong esto es el juego ya está hay otra cosa que no he explicado mucho que es cómo funcionan cada una de las regiones que las voy a explicar ahora ¿vale? la región del castillo la región del castillo nos mete en autoridad que como sabéis nos va dejando remanentes de puntos de victoria cada vez que seguimos teniendo el control de la corte ¿vale? hasta que no nos echen de ahí iremos ganando tantos puntos como los puntos de autoridad que tenga nuestra carta aquí ¿vale? aquí está la parte de irte de aventuras resolver diversas quests ¿vale? cada cada uno de las facciones utiliza las quests para recuperarse de tácticas y para acumular valor de quest aquí que le va a servir para conseguir sus cartas especiales ¿vale? estas cartas que todavía no tienen ilustración pero que las tendrán ¿vale? irán a tu mano y te darán una habilidad especial ya de mano fijaos que tienen valores súper interesantes pero cada una de estas cartas cada una de estas cartas te va a dar la posibilidad de ejecutar diversas acciones y habilidades ¿vale? no vamos a entrar en profundidad en todas ellas porque también me quiero meter luego con el tema de solitario quiero daros mi opinión quiero resolver dudas con el chat quiero un poco hablar del juego en general y no hacer un tutorial completo veremos la partida más adelante ¿vale? o sea desbloquear estas cartas es muy tocho para todas las facciones para todas ¿vale? luego aquí son dos puntos de victoria no te da nada más pero claro da un punto de victoria más que cualquiera de estas esta da uno más su habilidad esta uno más su habilidad esta da dos ¿vale? esta puedes elegir entre quitarle o sea quitarle eliminar dos puntos de victoria muchísimas gracias por esas raids y todos los seguimientos que estáis haciendo de verdad os lo agradezco mucho esta quitarle dos puntos de victoria a alguien pues si alguien va con mucha ventaja puedes quitárselos no te los llevas tú haces que descarte dos puntos de victoria o llevarte el colaborador que es lo que estábamos hablando que te va a dar como una habilidad asimétrica por decirlo así ¿vale? luego la parte de abajo tenemos colocar hasta tres cartas en cualquier orden al final de tu de tu draw pile ¿vale? estas cartas deberían haber sido reveladas el mazo de tu mano es muy útil porque recordáis que os expliqué la mecánica de desgaste cuanto más te traes de el de tu mazo al descarte y luego vuelves a recomponer el mazo más se reduce la capacidad de tu mano entonces es muy importante que eso lo tengas controlado ¿qué es lo que ocurre? que si yo gano esta teniendo tres cartas aquí así ¿vale? imaginaos que yo gano este combate en esta situación que tengo tres cartas reveladas y esta se hace en último orden ¿vale? yo podré yo podré colocar esto de aquí en lugar de en el descarte en el fondo de mi mazo y así hago que se le desca más este desgaste que nos propone el juego ¿vale? la necrópolis pues pillas todo tu discarpide ¿vale? y después robas hasta tres cartas es otra manera también de sanear este desgaste y agotamiento que es una de las mecánicas que nos puede fastidiar a largo plazo durante la partida ¿vale? y yo creo que explicados todos estos está todo más o menos claro y explicado cómo va a funcionar a largo plazo ahora os voy a explicar varias cosas y después nos metemos con el modo solitario ¿vale? lo primero de todo ¿cuál es el propio interés del juego? el primer interés es la simetría cada una de las facciones tiene manera de jugar tremendamente asimétricas mientras que la facción verde que estáis viendo aquí va a estar totalmente focus en el control de las cartas del camino es una facción que digamos que es la típica que tiene como un ritmo lento pero muy seguro tendremos la facción roja que es todo lo contrario tiene múltiples asesinos es muy agresiva elimina muchas cartas del contrario pero a la vez tiene como mucho desgaste de cartas y si quieres jugar a lo largo de la partida vas a tener que jugar de manera muy agresiva lo cual normalmente en estos juegos hace que llegues a la partida desgastándote la facción azul está más centrada en el control de la corte tiene un desbloqueo una habilidad una carta de habilidad que hace que tenga autoridad 2 de manera que si se hace con el control de la corte con esa carta cada turno no ganará un punto sino dos puntos va a ser como más potente en todo lo que tenga que ver con control de la corte y además alrededor de esto hay varias tácticas más además cada una de las facciones además de las tácticas que estáis viendo aquí que son distintas no todas pero algunas son distintas cada una de las facciones tiene una habilidad especial ¿vale? que viene con este estandarte ¿vale? que te ayuda que te ayuda a tener como una especie de mecánica especial por ejemplo esta lo que te hace es que si empatas ganas ¿vale? o sea que generas un empate y si os fijáis aquí está dando un segundo aquí está ¿vale? tiene una de las tácticas que se llama Starting Battle Cry que es esta de aquí que lo que hace es que después de que un combate un combate en una región se haya resuelto ¿vale? en el que haya resultado un empate ¿vale? tú vas a ganar ese combate entonces esta facción puede gracias a esta carta buscar automáticamente el empate aunque haya jugado ponzoña pura ¿vale? y si tuviera esta habilidad desbloqueada podría utilizarla para no solo empatar y que no gane nadie sino llevarse la victoria donde nadie se la hubiera llevado todas estas facciones tienen habilidades ya os digo que marcan mucho la manera de jugarse ¿vale? y la última facción que es la que yo digo que igual no es tan funcional a dos jugadores es una facción que cuanto más pierde más se potencia ¿vale? ¿qué quiere decir esto? quiere decir que a base de regalar territorios a los demás tú vas potenciándote cada vez más ¿por qué yo digo que no es tan buena dos? porque a dos tú no puedes repartir las victorias ¿vale? siempre se las vas a dar a tu único oponente ¿vale? entonces si juegas a perder es muy posible que se te ponga muy cuesta arriba la partida en cambio en cuanto hay tres personas ya empiezas a repartir las victorias entre tus dos contrincantes y eso se hace de una manera más fácil y si hubiera cuatro personas es aún mejor de hecho a cuatro personas esa facción es súper súper chula para mí a mí me gusta muchísimo porque tienes que es como una especie de forzar tu manera de jugar muchísimas gracias Mizer es una manera de forzar tu manera de jugar como al riesgo ¿no? lo mides al límite hasta que llega el momento en el que te pones tochísimo y remontas todo lo que has perdido durante ese tiempo y de hecho empiezas a ganar si lo has hecho bien de golpe te pones a la altura de todos los demás con muy poco movimiento y cuanto más hayas forzado a perder y más hayas acumulado con respecto a esas pérdidas mejor lo vas a hacer ¿vale? entonces ya os digo es muy chulo de hecho Pablo ha escrito algo me encanta esto sí lo hemos hablado en el estudio sobre sobre el nombre Ambus estamos mirando alternativos para mí temáticamente la idea era confundir de separar el resultado de un Ambus eso es temáticamente el Ambus como se define lo digo porque dos cartas del mismo jugador se intercambian no sería más temático eliminar una carta del rival o añadir una de las tuyas a la pelea ya está claro está claro el tema del Ambus de lo de el intercambio de posición el tema es que volvemos otra vez a Narbarriz al orden de turno fíjate lo importante que es el orden de turno porque tú dices claro si yo empiezo la partida y le hago un Ambus a alguien y ese alguien tiene ese Ambus activo y me hace el Ambus a mí y me coloca exactamente en las mismas posiciones posiblemente yo voy a seguir teniendo el mismo resultado contra esa persona sobre todo en partidas a dos pero ahí está el orden de turno ahí está la ventaja para el que va por detrás y ahí está el sistema que tiene este juego para que casi siempre al final de la partida y de una manera lógica y no artificial si vas por delante sabes que el de atrás te va a apretar mucho y está en total ventaja y eso a mí es una cosa que me gusta mucho la verdad a mí es una cosa que me gusta mucho dice Pablo Missy Geek hemos hecho unos cambios en Gathering las moradas ahora tienen más opciones a dos alternativos para no solo tener que perder regiones me gusta mucho me gusta mucho me gusta mucho y el cambio ya está hecho en el TTS me gusta mucho muy bien muy bien porque además es una cosa que yo le comenté a Pablo cuando lo probamos la primera vez le dije tener alguna táctica alternativa en esa facción o añadir una pequeña táctica alternativa en esa facción haría que fuese más versátil y que la gente le apeteciese más jugar la dos gran acierto así que bueno esto es el juego multijugador entendiendo cómo funciona el juego multijugador vamos a intentar explicaros por encima cómo funciona el juego contra el bot ya sabemos cómo funcionaría en cualquier otro caso pues vamos a quitar las azules de aquí esto ya no está vamos a volver un poco al principio de la partida esto ya no está esto se vuelve por aquí esto se quita de aquí vamos a meter esto aquí porque no importa que vuelva a estar ahí y no hay ningún problema vale esto lo vamos a utilizar porque si nos va a hacer falta vale y el bot siempre va a empezar siendo primero vale en la partida por lo menos eso es lo que recuerdo que ojo que igual me pueden patinar las neuronas vale tenemos todas las verdes aquí que voy a sacar el líder y la carta inicial ahí y el líder vale este azul fuera y ahora os explico cómo funciona que me parece una maravilla también me gusta mucho este tipo hace unos solitarios muy chulos la verdad me gusta mucho como Pablo me gusta mucho como diseña este tipo la manera que tiene de diseñar solitarios porque me parece como muy funcional y que me da sensación de estar luchando de verdad contra un oponente las dinámicas de flujo y tal vale empezamos con el setup el setup va a funcionar con más o menos dificultad según el número de compañías que añadamos y además el propio solitario tiene tres maneras de ser configurado la primera es como la que te proponen de principiante vale que es colocarlo como vosotros lo tenéis ahora y yo lo he puesto con dificultad normal si lo pusiese con dificultad fácil tendría solo una compañía y si lo pusiese con dificultad difícil tendría cinco compañías vale además de eso vamos a tener la facción que hemos elegido que sea el bot que va a ser en este caso la facción azul vale vamos a poner el de raider aquí vamos a meter las dos cartas especiales del bot aquí vamos a poner el speaker aquí que ya os explicaré un poco como funciona esto funciona de una manera totalmente normal esto funciona de una manera totalmente normal tu manera de hacer tu setup es exactamente igual y lo único que vamos a cambiar es que vamos a separar la carta del líder del bot es esta de aquí y la vamos a dejar aparte como haríamos casi con nuestra con nuestra mano y vamos a pillar al azar porque hay más tres cartas de niebla y estas tres cartas de niebla las vamos a meter en el mazo en posiciones aleatorias vale así y vamos a mezclar vale ahí está el bot buenas muchísimas gracias el bot va a empezar con mano de cuatro vale y siempre va a empezar con la carta del líder como nos ocurre a nosotros vale ahí está vale vamos a recibir las cartas vamos a dejar esto aquí y vamos a poner aquí las cartas de maniobra a ver si la tengo por aquí que creo que lo tengo mira aquí lo tenéis cartas de maniobra cartas de resolución vale para que entendáis un poco cómo funciona y en lugar de la habilidad que tiene la propia facción asimétrica por llevarse al colaborador pues tendrá esta habilidad que lo que le hace es ganar puntos de victoria tiene pinta de ganar puntos de victoria como una bestia como una bestia vale entonces voy a pillarme para que no se me olvide nada el manual vale que tiene aquí una hoja de referencia excelente y a partir de ahí vemos cómo funciona y os explico el funcionamiento vale muy buenas muy buenas vale primero al principio del del año como siempre los jugadores roban carta se determina el orden el simulacrum empieza en la primera ronda igual vale él sería el activo nosotros tendríamos la decisión de el orden de cada una de las rondas vale y a partir de ese momento empezaría jugando el jugador inicial vale voy a poner que se vea todo vale empezaría jugando el jugador inicial ¿quién es el jugador inicial? este señor vale empezamos por primavera vale colocaría el heraldo pero él funciona de una manera especial vale entonces si empezamos lo primero de todo activaríamos colaborador no tiene colaborador no activamos nada vale después activaríamos la corte no tiene nadie en la corte no activamos nada vale activaríamos pillaje no he hablado antes de pillaje como funciona pero son cartas que se colocan en distintos sitios que impiden ir a la disputa en esa localización y que además le dan puntos de victoria como si estuvieran saqueando ese territorio vale no tiene tampoco vale y ahora va a colocar su heraldo vale para colocar su heraldo vamos a darle la vuelta a la carta principal de maniobras vale y si os fijáis que ya lo puedo poner por aquí nos dice que el heraldo va a ir al battlefield vale pues entonces me voy aquí lo pongo en el battlefield vale ahí va a ir su heraldo vale ya está finito sencillo hacemos nuestra acción hacemos donde nos apetezca vamos al castillo ta 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 vale después el verano en el verano hay que ir haciéndolo en orden de jugador como el heraldo va primero también vamos a empezar por el heraldo vale eh hay que poner cartas en cada región y él tiene que poner nosotros tenemos que poner cartas en nuestra región como él va antes vamos a a mirar como funciona lo primero probas cartas si os fijáis las cartas tienen unos marcadores que son distintos veis como un sol completo en esta parte de aquí voy a intentar a ver si como así ahí está mirad desde aquí se ve mejor un sol completo uno que está a la mitad como media luna y esta que tiene una habilidad distinta esta de aquí automáticamente va a ir a a la posición donde le toque que de hecho un poco igual tengo que jugar esto al principio del verano tengo que dar la vuelta a esta de aquí perfecto ahí lo tenéis para que os lo enseño vale que es esto de aquí esto vale empezamos jugando esto vale esta de aquí si no me equivoco se coloca ahí está dame un segundo vale esta nos la reservamos vale para colocar después vale y estas tres van en el siguiente orden primero esta luego esta luego esta vale seríamos así vale estas dos las podemos colocar como queramos porque son iguales en el orden que nos apetezca vale y como las vamos a colocar pues las vamos a colocar según nos indica esta carta de aquí vale que si os fijáis vale ahí está que si os fijáis está ordenado vale pone aquí un uno un tres un dos vale entonces lo que vamos a hacer es realizar las colocaciones en base a eso vale las colocaremos en orden vale y diremos el uno que es esta que es la primera para las lowlands vale oculta el dos que es esta de aquí para el plató el tres no de hecho es el dos aquí el tres aquí vale y os lo voy a enseñar aquí vale ahí está vale entonces he hecho uno dos y tres porque he hecho uno, dos, tres aquí me pone claramente vale uno, dos y tres vale ahí está vale entonces según lo que nos indica aquí tenemos que ir haciendo las colocaciones vale que te lo pone aquí el placement priority vale después pones compañías vas a poner todas tus compañías por eso es bastante más difícil vas a poner todas tus compañías donde te indica donde te indica aquí mira fijaos que yo creo que si lo pongo aquí es mejor aquí está fijaos que aquí hay como un pequeño icono que es como casi un sol que está incompleto vale pues ese icono nos indica que ponemos todas nuestras compañías en el uno vale una dos y tres toma 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 así de bien bonito vale ese sería su turno su verano vale nosotros haremos nuestro verano venga pues vamos a hacer nuestro verano vamos a sabemos que este está muy tocho vamos a intentar luchar por este de aquí que yo creo que es muy interesante vamos a intentar meternos de alguna manera aquí y también vamos a meternos bueno vamos a hacer así y vamos a hacer así yo creo y aquí lo que vamos a hacer va a ser a ver vale sí está bien y aquí vamos a intentar llevarnos una que no estaría mal vale ahí está vale ya estaría todo totalmente colocado y estaría mi verano completamente hecho vale y luego vamos a otoño vale te ponen los resolution markers vale si yo soy el jugador que los pone los pongo como me da la gana vale pero si soy eh y es el bot el que los pone los pone así vale otra cosa que os puedo enseñar aquí está vale ahí está veis que aquí hay un orden uno dos tres vale pues el bot aquí los pondría así uno aquí dos aquí y tres aquí vale que os pongo la cámara ahora vale en esas de ahí y esto ya nos sirve para eh tener un control de cómo va a funcionar el la colocación vale eh y después se resuelven las las eh cada una de las habilidades veis tenemos cada una de estas de aquí no hay ninguna de fog podremos ir mirando esto es authority quest 2 eh yo tengo un 10 me llevaría esta podría elegir el castillo si tengo una con authority la meteré ahí si no la tengo tendré que mirar a ver qué es lo que voy a hacer o a lo mejor metería una de cuesta aquí ya vería qué es lo que hago vale esta mete un booster que sería la segunda vale con lo cual la fuerza la metería un booster de 2 eh y aquí yo creo que yo meto empate así que al empatar eh no se lo llevaría nadie vale este de aquí tiene 10 y 3 13 tiene royal y el resistente yo aquí la perdería él se llevaría y qué se lleva pues él elige lo que se lleva vale en realidad los beneficios de él son distintos a los que se llevaría normalmente los marca las propias cartas que tiene aquí vale esta propia carta que tiene aquí ya te marca los beneficios que se va a llevar vale y luego está la resolución del grid road vale y el ganar cartas de grid road que funciona de una manera un poco distinta porque si os fijáis eh eh simulacrum se llama exactamente eh porque si os fijáis esta carta que es lo que os quiero enseñar tiene una dependencia y un ajuste que va muy ligado a eh la otra carta de al lado y y esto es muy importante a la hora de algunas de las resoluciones veis que hay tres símbolos este símbolo de aquí este símbolo de aquí este símbolo de aquí que están a la misma altura de cada una de estas tres estos tres símbolos que aquí coinciden con los símbolos que tienen las propias cartas de aquí mira eh esta vale se corresponde exactamente el simbolito con el simbolito del como del del peón o esta de aquí se corresponde con el simbolito del diamante vale y eso nos va a servir a la hora de ganar control de cada una de las zonas del greyroll vale a lo largo de la partida bueno es un a ver es un bot que es un eh eh dice como un bot de estos de flujo de acciones en el que vamos a ir resolviendo por ejemplo hay cartas de fog eh que son estas de aquí que ya te obligan a darle prioridad a la carta de fog y meterla en donde pone el dos obligatoriamente porque va a ir concretamente a ese lugar cada una de estas cartas las de fog son distintas estas son muy parecidas a lo que encontrábamos hasta ahora vale las de las de niebla que son en la que se especializan el simulacrum son cartas que tienen habilidades especiales tienen esta marca aquí de propia habilidad y clase las habilidades que tienen que es eliminar etc etc una habilidad que le da reagrupe y otras cosas y además en este caso este texto es flavor pero hay alguna que seguramente que tendré por aquí esta también vaya por dios vale como esta de aquí que te dice exactamente que ocurre una activación distinta cuando especial cuando la activamos que es cuando ha sido revelada el jugador el enemigo o sea yo descarta una carta y la manda a su dropiler con lo cual lo que te va metiendo es desgaste además el modo de funcionar el juego con respecto al con respecto al colaborador es distinto con respecto a la corte es distinto y con respecto a las emisiones también es distinto y el simulacrum el bot tiene sus propias cartas de quest especiales que son bastante tochas vale 14 de fuerza invulnerable con lo cual es inmune asesinatos y este tiene resilient que si lo asesinan no lo eliminas de la partida sino que se va al descarte y encima tiene eliminate x y tiene 12 de fuerza y 14 de fuerza vale además de eso no olvidemos que el colaborador funciona de manera distinta y le va a estar dando puntos de victoria al simulacrum cada vez que va ganando control de cosas si cuando llega el momento en el que esto lo tiene aquí lo tiene va a ganar un punto va a ganar otro punto si tiene esto va a ganar otro punto si controla esa historia aquí se van a ir metiendo puntos de victoria a lo largo de la partida por distintas habilidades entonces creo que va a ser un bot que va a chuchar bastante desde las dificultades más básicas veremos a ver cómo funciona ya os he dicho que no he llegado a jugarlo esa es la pena y por la que no he querido hacer la partida en solitario porque hay 3 o 4 dudas que me surgían lo voy a hablar con Pablo a ver antes de hacer la partida pero bueno a grosso modo tenéis un funcionamiento de cómo va el bot más o menos de principio a fin Pablo si hay alguna cosa que quieras añadir que se me haya olvidado con respecto a la explicación del bot me lo dices vale no es un tutorial no pretendo que nadie aprenda a jugar lo que pretendo es que entendáis el tipo de bot al que os vais a enfrentar si os gusta jugar en solitario que no es un consigue tanta puntuación y ya está un bot que tiene comportamiento reacciona por orden a ciertas cosas tiene un orden de activación de acciones concreto y en el que hay que buscar un orden concreto que es muy importante vale ya está yo creo que todo lo que tiene que ver con The All Kings Crown está dicho voy a cambiar de cámara si tenéis alguna duda o cualquier cosa que queráis comentar yo os leo vale aprovechamos que tenemos a Pablo en el chat y seguramente él podrá resolver lo que yo no pueda resolver os lo va a resolver así que lo podéis preguntar y se lo hacemos llegar y además de eso pues voy a daros mi punto de vista con respecto al juego en sí vale y además yo creo que voy a decirlo con lo que sé vale sé bastantes cosas y he tenido oportunidad de saber bastantes cosas lo primero merece la pena The All Kings Crown mi respuesta cruda es un sí como una casa vale pero hay peros vale este juego no es para todo el mundo si te gustan los juegos multisolitarios no lo vas a disfrutar si tienes algún problema con que todo sea hiper matemático y todo salga bajo tu control durante la partida va a haber momentos en los que no va a pasar vas a tener que remontar es importante saber que ya lo he dicho bastantes veces durante la partida ir por detrás es muy beneficioso en el juego hasta el punto que yo creo que puede ser parte de la estrategia a la hora de llegar a los últimos turnos no distanciarte demasiado pero sí intentar llegar a los turnos en los que ya la cosa está caliente y toca su fin tirando a ser el último de todos los que están en la mesa porque eso te va a dar ventajas en muchos sentidos vas a elegir el orden de los combates vas a poner el heraldo y dar un golpe en la mesa si vas donde hay muchos heraldos de los demás vas a tener mucho poder de decisión ¿vale? entonces es verdad que es un juego que a lo mejor te castiga y hay momentos en la partida en la que te puede parecer irremontable pero eso yo creo que es muy posible hacer muchos puntos luego hay que entender que no todas las facciones son igual de fáciles de jugar yo creo que la facción roja es muy espectacular pero pierde fuelle con el tiempo quizá la verde la veo la más estable de todas y la más segura a la hora de jugar como si mantuviese un ritmo que es lo suficientemente bueno como para ser difícil de parar ¿no? es como la que tiene no va a toda velocidad no es una tanqueta que lo aguanta todo pero no va a parar ¿no? mira si lo tuviese que comparar o extrapolar a un a una facción de Ruth para mí la verde es un poco la alianza una vez que empieza a coger carrerilla llega un momento en el que no sabes muy bien como pararla ¿no? es como la facción segura luego todas las demás son bastante más espectaculares en lo suyo y tienen posibilidades de hacer como rush de puntos de victoria que a lo mejor a la verde les va a costar le va a costar mucho más y luego la verde tiene como contra que en lugar de utilizar otros métodos para recuperar o sea para darle la vuelta a sus propias tácticas utiliza compañías que las metes en el combate entonces eso es un menos en cambio la azul utiliza puntos de victoria sacrificas puntos de victoria para dar la vuelta a tácticas y a la vez lo que estás haciendo es enlentecer un poco más tu camino hacia la victoria pero igual te da como son facciones que tienen como momentos muy concretos en los que hacen una acumulación de puntos en un turno muy grande pues te puede suponer lo típico de vale pues ahora me voy a quitar un punto le doy la vuelta a esta me quito otro punto le doy la vuelta a esta otra porque sé que si le doy la vuelta a estas dos al turno siguiente voy a ganar tres puntos más otros dos de hacer no sé qué y voy a asegurarme no sé qué que me da otros dos puntos más y entonces al final sale como lo suficientemente beneficioso luego está la que juega a perder que están teniendo cambios y luego está la roja que es muy de asesinar me meto en tal sitio pum mueren todos me meto una una bomba tengo asesinos las cartas que les devuelven de aventuras y quest son cartas que matan entonces claro están haciendo eliminaciones constantes esto puede ser puede parecer muy poderoso en muchos casos pero claro jugar con muchos asesinos es exponerte a a acciones con escudos y las acciones con escudos matan asesinos y puedes ir teniendo como un problema con respecto a tu propio sistema tu propio motor de juego además la roja la manera de recuperar tácticas es descartándose cartas entonces descartar cartas te desangra te desangra te quita opciones terminas teniendo muy pocas opciones en tu en tu en tu mano y luego el punto de la simetría construida a partir de la de la partida está en las cartas de reino súper importantes cartas de reino que en parte muchas veces son súper poderosas yo recuerdo de mis primeras partidas con la facción roja conseguí una carta que me hacía que cada vez que devolvía mi descarte al mazo no no ganaba agotamiento y además luego me pilló otra carta que hacía que aumentaba mi cantidad de mano que es lo que pasa que eso como te lo dejen está rotísimo pero la facción verde con mucha facilidad no la azul que es la especialista en en tener fuerza en el grey road la azul con mucha facilidad te la puede quitar puede utilizarla durante un rato luego quemarla te deja fuera de la partida y esa táctica que es súper poderosa para el rojo ya no existe porque estas cartas te van a dar asimetría a tu a tu acción pero necesitan alguien que la custodie yo custodio esto con una carta de 6 cualquier carta por encima de 6 me la roba si esta carta estuviera súper rota es tan fácil como en el momento en el que metas a grey road metes la fuerza que necesitas para quitarme esta carta mi estrategia rota se rompió es muy chulo el sistema para mi es yo ya lo he dicho no se parece nada a Oath mecánicamente pero si es verdad que la distribución del mazo como funcionan o como podemos ver distribuidas las lowlands las highlands la lucha por el por el control de la corte incluso el tema de las quests me recuerda de manera espiritualmente al concepto que se quiso llevar en Oath en su momento y no me no me cuesta nada decir que yo a mi me gusta bastante más este bastante más porque yo creo que Oath es un juego más opaco más sacrificado al que necesitas darle tiempo que no es como las grandes estrellas para mi no es los juegos estrellas de Call aunque me gusta mucho y este si me parece un juego excelente no puedo adelantar nada de precios pero yo creo que el precio si está en torno de lo que me han dicho va a sorprender no os olvidéis del pedazo de despliegue que tenemos aquí de los tableros personales de piezas personalizadas y serigrafiadas de dobles capas de ilustraciones únicas en todas las cartas Pablo está haciendo ilustraciones únicas para todas las cartas del juego algo que no es tan común en los juegos de mesas y mucho más común en los juegos de cartas terminará teniendo seguramente monedas metálicas va a salir una expansión que no va a tener que ver con facciones pero si va a añadir algo de contenido al juego creo que es una propuesta muy chula y de hecho yo estoy aquí y os traigo esto porque fui yo el que me acerqué a Pablo a decirle que nos había flipado el juego que nos había parecido una maravilla y que quería hablar de él y que os lo quería enseñar porque lo mío no funciona de la misma manera que con todo el mundo yo normalmente trato de que si alguien hay dos opciones o yo me fijo mucho en el juego y trato de acercarme a la editorial y que me hagan caso que ha sido el caso aquí que en muchos casos no pasa y me gustan el juego y sigo hablando me hagan caso en la editorial o una editorial se acerca y hay un filtro claro nada más que la editorial se acerca que es mándame el juego yo lo pruebo o enséñamelo en TTS y si el juego me gusta y creo que pasa el filtro como para hablar de él pues hablo si no es que no quiero saber nada de hablar de estas cosas ¿sabes? porque no me toca y porque yo hago las cosas porque me sale porque me apetece y porque las disfruto y en este caso ya os digo que es un gustazo ojalá todos los juegos que me viniesen de campañas de Kickstarter o que hablase de ellos de campañas de Kickstarter me motivasen tanto como este es así y todos los que estáis aquí desde hace mucho tiempo sabéis perfectamente que yo no hablo siempre igual de todo lo que viene aquí no hablo siempre igual todo lo que viene aquí me gusta porque si no no vendría aquí o por lo menos me parece lo suficientemente decente como para enseñaroslo pero no todo es esto ojalá todo fuera esto ¿vale? entonces bueno voy a leer un poco el chat leo un poquito y nada pues esperemos que por lo menos esto nos sirva para para pues para que conozcáis el juego vale Fission llegó tarde esta noche lo veo en diferido seguro te ha gustado Fission no llega a jugarlo lo que he hecho es explicar cómo funciona el flujo del bot ¿por qué? porque es complicadillo y no quería jugarlo de una manera que fuese no fluida pero tiene muy buena pinta tiene muy buena pinta lo voy a jugar durante la campaña ya se lo he dicho a Pablo que lo voy a jugar durante la campaña y que me apetece mucho jugarlo así que nada despejaré un par de dudas mírate el vídeo en diferido porque la segunda parte del vídeo explico bastante cómo funciona el bot y las respuestas que tiene el bot a tu juego es un bot que tiene pinta de competir con distintos niveles de dificultad y ya lo comenté antes que lo voy a repetir ahora el bot tiene la la configuración que tiene al principio que es esta que os he dicho de que colocamos las cartas como os he dicho y todo de una manera básica y que lo único que se cambia es el nivel de dificultad con el número de compañías tiene un sistema de arquetipos y cosas que puedes meterle al bot para que funcione de una manera distinta que os lo voy a enseñar aquí mira os lo enseño porque me parece muy chulo lo estuve viendo y me parece una idea muy buena a ver si haciendo así mirad es que pone aquí revolución industrial deep grey modern vale pues estos son tres mira son cuatro escenarios porque está aquí capa vale tenéis capa industria revolución deep grey y modern cada uno de estos es un setup distinto del bot que va a hacer que juguéis con una facción concreta y que hagáis un setup concreto con las cartas que son necesarias de niebla estas cartas especiales que os enseñé antes vale y luego por último luego por último hay unas reglas en el que vosotros podéis crear vuestro propio arquetipo del bot para jugar partidas que me parece muy chulo porque no solo es un juego que tenga tres o sea un bot que tenga tres niveles de dificultad es un bot que tiene tres niveles de dificultad con un setup básico que es recomendado y un poco aleatorio que va a ser variable vale tres que están hechas como el juego te indica vale y que te dice el hit rating que debe ser un poco como lo que el bot te va a apretar vale que te que te explican aquí los arquetipos vale y además de eso y además de eso la posibilidad de crear vuestro propio arquetipo y hay unas cartas que yo no he metido aquí que son unas cartas que se utilizan en estos arquetipos que se añaden a las posibilidades del bot entonces tiene muy buena cerradipo que se dobla que se sabía roaming porque se aclarar que se ha metido aquí se reunió